Tengo que admitir que ese vídeo del 2014 es pagado Wallapop me pagó muy poco, muy, muy poco pero me pagó para que hablara de su aplicación Insisto en que me pagó muy poco y les conseguí 5 millones de visualizaciones Wallapop, pagadme lo que me debéis, hijos de... Claro, ahora os habéis hecho famosos y ya no me necesitáis, ya no Ya no necesitamos a LauronPlay para que nos promocionen nuestra puta mierda de aplicación Claro, esto es como el amigo, ¿no? Al que le pides dinero, le haces mucho la pelota Y cuando te lo da, lo bloqueas del Whatsapp, no quieres saber nada de él Me cago en la puta Wallapop, me habéis destrozado la puta vida Ni una tarjeta de Navidad me habéis mandado durante dos años para agradecer el negocio redondo que hicisteis conmigo Ni una tarjetita de esas que la abres y suena I wish you a Merry Christmas que vale dos euros en los chinos Dos euros para quedar bien conmigo, coño Esto no quedará así, Wallapop Esto no quedará así Dos años callando me llevo Dos años Joder Anda que un día me han escrito, ¿no? En plan, hey Auron, ¿cómo estás? Porque ya no busco que me invites a comer marisco, no Simplemente una educación, un respeto Hey Auron, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya está, solo busco eso Pero anda, anda que han escrito, ¿eh? Claro, porque ¿qué dirían? Hey Auron, ¿cómo estás? Nosotros aquí, gastándonos todo el dinero que nos hiciste ganar Pagadme, Wallapop Me tratáis como un número Como un número, claro El AuronPlay tiene muchos suscriptores Pero, pero también tengo corazón Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Hoy voy a comentar unos cuantos anuncios de esta aplicación Porque mi audiencia me lo pide constantemente Mucha gente pensará que esto es una campaña pactada, ¿no? Que esto, al fin y al cabo, es publicidad No, para nada De verdad que no voy a cobrar un duro No he hablado con ellos Porque no me quieren llamar Pero Lo mínimo que espero Es que me enviéis un puto Christmas Estas navidades Quiero una tarjeta de esas Que al abrirla Se reproduce una canción navideña ¡Ay!